... Como nunca antes visto, efectivamente este era un gran pendiente de muchos años y muchas administraciones que generaba un verdadero caos vehicular y que sin duda retrasaba mucho de las cosas Yo tengo muy claro que la llegada a tiempo de los productos significa economía, ¿verdad? La llegada a tiempo de los productos significa vender a tiempo La llegada a tiempo de los productos significa estar en el mercado Porque parece nada, pero aquí en la central de Abastos Yo lo digo porque yo vengo del Tianguis del Tepeca ¿A qué horas tenía que llegar este tomate? Si no se pasaba la venta, ¿verdad? Y sabía que cuando ya no llegaba a tiempo, por ni modo, para grajales El chile, la cebolla y el jitomate A la empacadora, ¿verdad? Porque no tenía precio en el mercado ¿Sí o no? Lo alimentario ya es un tema industrial Salen cientos de trailers todos los días para Estados Unidos y Canadá Y acuérdense que Puebla, toda esta región del centro de Puebla Hemos surtido históricamente todo el sureste Todo el sureste Todas las zonas hoteleras, Tabasco, Veracruz Y parte de Guerrero Parte de Guerrero, de Morelos Lo hemos hecho con mucha fuerza y con mucha capacidad Por eso es tan importante reconocer la fuerza laboral que existe en la central de Abastos de Puebla ¿A cuántos les dan empleo? ¿Cuánta generación de empleo hay? Y la gente que está trabajando honradamente Por supuesto que no está en la delincuencia Por eso tenemos que reconocer a todos los comerciantes Como una fuerza productiva del Estado Son dos elementos que permiten impulsar el desarrollo Y generar un importante cúmulo de oportunidades para la población Este es el motivo por el que este gobierno presente Diseñó desde el año pasado Una estrategia global de movilidad Para mejorar los accesos hacia afuera Y ofrecer soluciones eficientes a los problemas de tránsito vehicular Los proyectos ya son de todos conocidos Y mantienen un avance importante Pero en esta ocasión queremos sumar uno más En esta zona del Estado Aquí el crecimiento de las sedes habitacionales, comerciales e industriales Ha generado una serie de problemáticas viales Que es urgente contrarrestar En ese sentido, con el inicio de los trabajos De construcción de este distribuidor vial En los que se invertirán alrededor de 159 millones de pesos Se mejorará no solo el acceso a la autopista Puebla-Trascal Si también las unidades habitacionales y funcionamientos de Coronado Y Coapuera ¡Pumbo! Dos Tres Padre, que te quite Te va a pagar la máquina Damas y caballeros Es así como el gobernador del Estado de Puebla Nuestro amigo Sergio Salomón Céspedes Peregrina Da inicio a esta construcción de distribuidor vial Acceso de la autopista Puebla-Tlaxcala En las localidades de San Francisco-Tal Y en el centro de San Francisco-Tal La obra que representa un avance significativo en la infraestructura vial del Estado y a su vez, el compromiso de este gobierno presente, siempre atento a las necesidades de la ciudadanía. El distribuidor vial en el acceso a la autopista Puebla-Tlaxcala es una de las muchas acciones que reflejan nuestra determinación por hacer de Puebla un lugar con mejor conectividad, más seguro y funcional. Esta obra forma parte del plan de movilidad integral que ha impulsado el gobernador del Estado, que avanza conforme han proyectado y que es pieza clave para que Puebla trascienda hacia un futuro de mayor desarrollo y bienestar.